Ya le va a empezar a rezar el de arriba. Dale, morde. Últimas palabras. Tú y yo sabemos que... No vas a poder hacer nada, amigo. Ok, está la mumete. Hola, mumu. ¿Cómo estás? A ver, el daño de la E. Bueno, no fue tan alto. Oh, mirabuena. What? ¡Vayon! ¡Corre! Ya está. No te preocupes, amigo. Hasta luego. Versus uno contra el varón, gente. Se viene. Uy, amigo. No me baja nada, ¿eh? El antiguo Jax. Ginzo está de vuelta. Mira los números. El bonus de daño de los números. Es buenísimo. No, amigo. Está muy bueno, ¿eh? Mira el daño de la E.